Ahora que ya sabemos seleccionar objetos, vamos a aprender a eliminarlos y a crearlos. ¿He dicho eliminarlos primero? Sí, porque en Blender tenemos una gracia común, y es que como cuando abrimos Blender siempre hay un cubo en mitad de la escena, queremos eliminarlo, queremos sacarlo de en medio. Y lo curioso que suele ocurrir es que a menudo, unos minutos después o unos segundos después, lo primero que hacemos es crear un nuevo cubo para empezar a modelar. Entonces, vamos a ver cómo podemos eliminarlo y cómo podemos crear nuevos objetos, distintas maneras de hacerlo, porque a partir de ahí es cuando tendremos que empezar a manipularlos, moverlos, editarlos, modelar, todas estas cosas que podemos hacer dentro de Blender. Así que, vamos a ello. Y aquí tenemos este famoso cubo, lo tendríamos que seleccionar, y entonces tenemos varias maneras de eliminarlo. Una de ellas es pulsando botón derecho, y aquí haciendo clic en Delete, ¿vale? Y eso lo eliminaría. Como esto es un menú, es como que ya sirve de confirmación en sí mismo. Si pulsamos Suprimir, también se elimina. Estoy pulsando Control-Z para deshacer, ¿vale? Y Control mayúsculas Z para rehacer. Quedaos con esos dos atajos, porque son importantes. Entonces, aquí tenemos esas dos maneras de eliminarlo. Si pulsamos X, sin embargo, que es un atajo que suele estar más cercano, en la mano izquierda, la tecla Suprimir está un poco alejada, pero la tecla X está muy cómoda, pero este sí nos pide una confirmación. Como es una tecla que está en mitad de otros atajos de teclado, y la podemos pulsar por accidente, nos pide confirmación. Así que, si confirmamos, nos cargamos el cubo. ¿Cómo creamos uno nuevo? Hay distintas maneras. Las dos principales serían mayúsculas A, y aquí, dentro de todo esto, tenemos una serie de categorías. Podemos crear cámaras, podemos crear luces, podemos crear imágenes de referencia, podemos crear incluso un altavoz. Un altavoz. Esto sirve para ciertas cosas. El altavoz que lo podemos poner ahí, que luego haga efectos de sonido 3D en nuestro vídeo. Bueno, en fin, hay cosas interesantes. Tenemos curvas, tenemos superficies, tenemos metabolas, tenemos texto, tenemos objetos de gris pencil para dibujar, tenemos armature, que es para hacer rigging, esqueletos, etc. Tenemos empties, que son los típicos nulos o helpers en otro software, que son objetos que simplemente no van a aparecer en el render, pero que nos pueden ayudar para configurar nuestra escena. Y dentro de Mesh, aquí tenemos las primitivas. Hay addons que nos añaden primitivas, algunos de ellos vienen incluso incluidos en Blender, solamente tenemos que ir a las opciones, a las preferencias de usuario y activarlos. Y aquí tenemos, por ejemplo, un cubo. Y ahí hemos añadido un cubo. ¿Por qué se añade aquí? Bueno, por defecto, los objetos nuevos que creamos en Blender se añaden en la posición del cursor 3D. El cursor 3D es un tema muy interesante también que veremos en los siguientes vídeos, para que veáis que se puede recolocar o colocar encima de una superficie para que cuando creemos un nuevo objeto, se cree justo en esa posición. Una vez hemos creado el objeto, fijaos que aquí abajo nos aparece este pequeño menú en el que podemos hacer clic y entonces se nos muestra opciones que tenemos para configurar cómo está esto, ¿vale? Incluido, por ejemplo, la posición, si queremos moverlo, aquí está alineado, si queremos que se alinee la cámara, por ejemplo, el punto de vista, ¿vale? Si queremos que se generen UVs, rotación, ya veis que es un cubo, no hay muchas más opciones. Aquí no es como en otro software que tenemos opciones para dividir o darle sus divisiones. Si queremos hacer esto, lo tenemos que hacer en modelado. Pero, tened en cuenta una cosa, y es que este menú de aquí se llama el Last Action, que si no me equivoco está por aquí, en View, vamos a ver, Adjust Last Operation. Si ocultamos esto, no aparecería ese menú, ¿vale? Si nos lo queremos quitar de en medio. Pero este es el Adjust Last Operation, o sea, ajustar la última operación. O sea, que si yo ahora hago clic fuera y empiezo a hacer otras cosas, perdemos esa configuración. O sea, que esta configuración que aparece, ese menú, solo afecta a las opciones de la última herramienta que hayamos ejecutado. En este caso, por ejemplo, fue la creación de un cubo, ¿vale? Así que tened eso en cuenta, acordaos, porque en el momento en el que hagáis clic fuera, ya no podéis ajustar ese cubo. Esto no nos suele pasar nada, porque en Blender normalmente trabajamos creándolo, y rara vez editamos esto de las primitivas, ¿vale? Si lo editamos en ciertos casos, y ahora os enseñaré, pero normalmente vamos a ir simplemente trabajando con esto y a partir de ahí iríamos al modo de modelado y, por ejemplo, subdividimos el cubo si necesitamos que tenga subdivisiones, etcétera, ¿vale? Vamos a eliminarlo y vamos a crear otro objeto. Y es que podemos crearlo también desde aquí, desde el menú Añadir. Hemos visto mayúsculas A, muy útil, y hemos visto el menú Añadir. Desde aquí vamos a hacer lo mismo y veréis que, por ejemplo, con un cilindro, pues esto, aquí tenemos otras opciones como, por ejemplo, la cantidad de vértices. Y recordad que en el momento en el que salgáis de aquí, esta cantidad de vértices se queda fija, ¿vale? Así que no os olvidéis de eso. Aquí tenemos opciones para si queremos cerrar o no las tapas y cómo, si queremos hacerlo con triángulos o si queremos hacerlo con un engón, fijaros que esto lo hace con triángulos, ¿vale? Así que de esta manera es como creamos objetos. El típico objeto de prueba dentro de Blender es el mono. Ahí tenemos a Susan. ¿Vale? Si nos gusta este aspecto faceteado, botón derecho, Shade Smooth, y esto suaviza los objetos, ¿vale? Y si pulsamos Control 2, por ejemplo, automáticamente estaríamos añadiendo un modificador de subdivisiones en nivel 2. ¿Vale? Muy útil. Si pulsamos Control 0, por ejemplo, lo cambiamos en el nivel de subdivisión del número que pulsemos. Tened en cuenta que esto es un atajo que os estoy dejando caer ahora porque sé que muchos de vosotros ya controláis un poco y os resulta útil conocer estos atajos, pero los modificadores los veremos más tarde. ¿Vale? Así que así podemos crear esto y Susan es normalmente un mono que, bueno, pues es como la mascota de Blender y es el mono que utilizamos para hacer experimentos. Pobre monito. Pero bueno, lo vamos a eliminar. Se va al cielo con todos los demás monos de prueba. Y pues nada, ya sabéis, añadir desde aquí y desde mayúsculas A añadir también desde aquí. ¿Vale? En los próximos vídeos veremos cómo mover, rotar y escalar. Veremos también cómo utilizar el cursor 3D para si queréis que esos objetos se generen en una posición diferente y todo este tipo de cosas. Así que, vamos a por los siguientes vídeos. Gracias.